Por ahí siempre mira más lo que hace el América y no lo que hace el rival, entonces yo creo que nosotros estamos tranquilos sobre eso y seguimos trabajando sin importar lo que hablen o no hablen de nosotros. Bueno, este equipo siempre ha estado ahí peleando en los últimos años, por ahí nos sorprende estar en esta situación, pero bueno, hoy remontamos, estamos ahí en la pelea para calificar a la liguilla y ahora cambiar el chip y pensar lo que va a hacer Libertadores. ¿Cómo voy a ser voluntario si me hacen falta y en vez de tirarme sigo la jugada? Creo que si me hubiera tirado no hubiese por ahí llegado el gol, entonces creo que es más mérito de seguir la jugada y no tirarme como hacen muchos. Gracias.